Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de cómo podemos cambiar los íconos de nuestras aplicaciones y además el nombre de las aplicaciones también lo vamos a poder cambiar. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Para hacer este video es realmente muy sencillo, de hecho no tienes que instalar prácticamente nada porque todo ya lo tenemos integrado en nuestro dispositivo. Lo único que yo te recomiendo es que veas todo el video y sigas paso por paso cada una de las indicaciones que te voy dando para que no tengas ningún problema. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero con la parte de aquellos íconos que queremos agregar a nuestro dispositivo. Vamos a tener dos opciones, una donde lo vamos a poder crear aquí directamente el icono que nosotros queramos que se aplica en nuestras aplicaciones o vamos a poder descargar alguno que también le puedes agregar un diseño extra. Vamos a suponer que tú quieres buscar alguno de los íconos para implementar. Entonces lo que vamos a hacer es acceder a algún navegador. Yo en este momento ya estaba abriendo Google Chrome pero tú puedes utilizar Safari o cualquier otro. Y vamos a acceder a Google. Yo les recomiendo porque es una buena herramienta para poder encontrar algún ícono en especial. Y por ejemplo en este caso yo voy a utilizar de ejemplo la aplicación de Instagram que lo escribí un poco mal. Y le vamos a poner al último la palabra icono o ícono como ustedes quieran. Esto es muy importante porque por lo menos yo quiero que mi aplicación tenga una imagen o un diseño parecido a lo que tiene actualmente Instagram. Una vez estando aquí vamos a buscar aquella imagen que sea la de nuestro agrado. Por ejemplo aquí creo que una buena opción puede ser esta que tenemos aquí pero vamos a ver si abajo encontramos alguna otra alternativa. Creo que vamos a quedarnos por esta opción que tenemos aquí. Creo que es una buena opción, tiene un color como un poco dorado lo que hace ver muy diferente la aplicación. Entonces vamos a dejar presionado y lo que vamos a hacer es guardar la imagen. Como ya les comento tú lo puedes buscar para cualquier aplicación que tú quieres. Solo buscas el nombre de la aplicación y le pones el texto de icono o ícono. Una vez estando aquí vamos a proceder a hacer lo siguiente. Es muy importante que tú tengas instalada la aplicación de atajos o shortcuts. Probablemente ya venga instalada en tu dispositivo pero si no la tienes solamente la buscas y la descargas. Una vez que se haya descargado esta aplicación o si tú ya la tenías descargada solamente la vamos a abrir. Estando aquí en la aplicación de atajos vamos a presionar este botón que tenemos en la parte superior derecha en este símbolo de más. Una vez estando aquí nos va a cargar esta opción para crear un nuevo atajo. Lo que vamos a hacer en este momento es presionar el botón de más que tenemos en esta parte y vamos a seleccionar la opción que se llama scripts. Una vez estando aquí vamos a ver que tenemos una serie de opciones. Vamos a seleccionar esta que se llama abrir app. Una vez estando aquí vamos a ver que tenemos un nuevo script creado. De todos modos te quiero recordar que no olvides suscribirte a este canal para que te lleguen los videos antes que nadie. Y puedes estar muy al pendiente de nuevas noticias, nuevos tutoriales, nuevas maneras de poderle sacar provecho a tu dispositivo. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para que podamos estar más en contacto. Una vez que les comenté esto vamos a seleccionar esta opción que dice seleccionar. Estando aquí nos van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Si ustedes recuerdan yo les comentaba que en esta ocasión lo iba a hacer para la aplicación de Instagram. Entonces solamente lo vamos a seleccionar. Una vez estando aquí presionamos los tres puntitos que tenemos en la parte superior. Aquí en la parte donde dice nombre de atajo vamos a escribir. Yo les recomiendo el nombre de la aplicación. En este caso yo lo estoy haciendo para Instagram. Entonces solamente le escribo el texto. Esto es principalmente para poderlo identificar. Y ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón que tenemos aquí que dice agregar a pantalla de inicio. Una vez estando aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a seleccionar es aquella imagen que le queremos implementar a nuestro atajo. En este caso yo lo tengo en la carpeta de fotos. Entonces le damos en la opción de seleccionar foto y vamos a seleccionar el icono que había descargado. Una vez estando aquí vamos a acomodarlo un poquito más para que quede el recuadro exacto. Y le damos en seleccionar. Como pueden ver aquí ya me aparece el nuevo icono implementado. Aquí en esta parte donde dice nuevo atajo es muy importante que le pongamos el texto que vamos a querer que aparezca en la pantalla de inicio. En este caso a mí me parece bien que nada más diga Instagram. Pero ustedes le pueden agregar algún otro texto, algún otro detalle para que les aparezca en su diseño. Inclusiva aquí vamos a poder ver una previsualización y le damos en el botón de agregar. También lo que me faltaba comentarles es que si nosotros seleccionamos el botón que nos aparecía en la pantalla anterior también vamos a poder crear un icono personalizado. Por ejemplo aquí vamos a poder agregar algún color que nosotros queramos. Si en este caso yo le quiero poner este color que tenemos aquí y le queremos cambiar el icono, tenemos una cantidad bastante grande de opciones. Vamos a suponer que yo le quisiera poner este icono, yo creo que el de la computadora y le damos aquí en el botón de listo y le damos en agregar a pantalla. Podemos ver que nos aparece el diseño que había creado y por ejemplo aquí yo le puedo poner, vamos a darle en la opción que dice Instagram con varias A. y lo cerramos y le damos en agregar. También vamos a poder agregar este tipo de iconos para el diseño de nuestra pantalla de inicio. Una vez hecho esto le damos en el botón de listo y ya tenemos prácticamente todo hecho. Le volvemos a dar en el botón de listo y lo único que quedaría por hacer es ver cómo queda el diseño de nuestras aplicaciones. Por ejemplo aquí vamos a mover nuestra aplicación a la pantalla que tenía acá, vamos a mover el otro icono que le cree a esta pantalla y podemos ver que ya tenemos el diseño de nuestras aplicaciones. Ustedes me preguntarán, oye Mau si funciona estos iconos, claro que sí, solamente si nosotros los seleccionamos podemos ver que en automático nos redirige a la aplicación de atajos y luego nos manda de manera muy muy rápida a la aplicación. Igualmente el otro icono que le cree, si hacemos el mismo proceso, podemos ver que en automático podemos abrir la aplicación sin ningún problema. De todo la parte más importante de este video es ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a este tutorial si quieres que te traiga más videos de él. Y antes de terminar con este video, si por ejemplo a ti no te gustó el diseño de alguno, algunas de estas aplicaciones por ejemplo este que yo agregue al último de Instagram si yo lo quiero quitar, solamente lo dejo presionado le damos en eliminar marcador y lo seleccionamos en la opción de eliminar y de esta manera lo podemos quitar sin ningún problema. Y no olvides donarme una captura de cómo quedó el diseño de tu pantalla de inicio en tu dispositivo ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en Instagram, solamente me buscas como arroba maudricio y puedes subir una historia o me lo puedes mandar directamente por mensaje tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses, ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos, gracias por todo, nos vemos, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!